hey cómo está mi gente ya tú sabes aquí papi champú activado hoy vamos a abrir el nuevo regalo que le dieron a papi champú mi nueva crane a ti no te gustan las grúas a mí se me encantan las grúas papi y me gusta mucho la quiere ver ahora como pueden ver este es mi nuevo regalo esta es mi nueva grúa que tú sabes que me la regalaron vamos a probar ahora y tú sabes me gusta porque yo trabaja en el hierro y mucho de ellos trabajamos haciendo hierro y todo eso bueno ya tú sabes estamos aquí vamos a abrir mi gruita mi pequeña gruita que tengo mide aproximadamente 40 pulgadas 40 inches yo no voy a dar 6 vamos a abrir ahora a ver qué pasa y estamos activados ya tú sabes vamos a abrir las cosas las instrucciones vamos a ver qué más viene una cosita ahí pequeña vamos a ver qué más viene por aquí la caja la caja es más grande que el que la grúa con eso le digo todo aquí están las piezas de la grúa como pueden ver ahora vamos a comenzar a armarlas esto tiene que ser rápido y fácil vamos a ver cómo se llama a poco a poco con mi gruita nueva grande por cojones grandísimo ya tú sabes estamos activados vamos a ver qué es lo que ahora esperar aquí como la puede ver no está tan grande no está tan grande pero algo es algo tú sabes cómo es esto vamos a ver y estas cosas a maquillas con las ruas me pero les guste mi vídeo leen life y esta es mi nueva grúa tu sabes puedo construir lo que sea que estamos aquí activado, ya tu sabes, 100% activado vamos a darle duro después le voy a poner los tickets después voy a poner a hacer cosas nuevas con mi nueva grúa vamos a comenzar a levantar cosas nuevas, voy a tratar de levantar en mi próximo video que haga voy a tratar de levantar mi iPhone 7 para ver si lo levantamos you know vamos a tratar de levantar mi iPhone 7, pues ya tu sabes activados vamos a ver bueno, como pueden ver la grúa esta aquí ya ready ayer traté de ir dando mis videos en YouTube, en la televisión vamos a ver que lo que es lo que anda lo partí lo que anda mira como da vuelta cojones que no te guste mi grúa ya tu sabes espero les haya gustado mi video y el próximo video ya tu sabes vamos a tratar de levantar el iPhone 7 si se rompe, pues que se rompa la grúa pero ya tu sabes vamos a activar de nuevo la grúa para jugar con esta grujita que me encantó lo que anda, lo que anda, lo que anda, lo que anda sube baja y baja más rápido baja más rápido que las que trabajan aquí en Nueva York de los dos de los dos sube nos fuimos cabrones que no te guste mi video no te olvides de compartirlo denle like si le gustó mi nueva grúa papi, champú, prega ahora le guste mi grúa tu sabes para la próxima voy a tratar de levantar mi teléfono mi iPhone 7 a ver si es que la grúa lo puede levantar esperen el video ya tu sabes comparte mi video denle like nos vemos hasta la próxima nos fuimos